se están dando estas señales el mundo está como los días de Sodoma y Gomorra la maldad se ha multiplicado ahí vemos la ideología de género homosexuales y lesbianas por todas partes la gente agarró la vida y le han tirado al tacho de la basura las iglesias que deben ser las que deben estar predicando la palabra los pastores que deberían estar hablando la palabra están enseñando basura y tonterías con un evangelio diferente con un evangelio con reggaetón con merengue, evangelio de prosperidad solamente hablan de plata dan mensajes motivadores que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir pero no habla del pecado tienen que hablar del pecado decir al borracho arrepiéntete al adultero arrepiéntete al fornicario arrepiéntete vuelvan de sus malos caminos que Cristo viene ya a levantar al pueblo hacen falta obreros o faltan misioneros solamente ahora están atrapados en la plata quieren plata y más plata y más plata y entonces han ablandado el mensaje ahora hay hermanos que ya no quieren venir a una iglesia donde le hablen la verdad quieren una iglesia donde les permitan que se pinten el pelo andar con pantalones apretados ponerse arete, ponerse tatuaje pero si quieres ser mundano ¿por qué no te vas al mundo? pero si quieres ser cristiano tienes que dejarte de pintar el pelo quitarte la minifalda sacar tus pantalones apretados y comenzar a ser una verdadera cristiana como manda la palabra de Dios yo no entiendo hermano si quieren fornicar ¿para qué vienen a la iglesia? váyanse a una discoteca pero vienen a la iglesia a buscar ¿con quién me acuesto? ¿a quién enamoro? eso es lo que quieren han perdido todo respeto a Dios han perdido toda santidad eso dice la Biblia cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra miren las plagas miren cuántos muertos hay miren los terremotos no se dan cuenta que Dios está hablando y la gente no presta oído te preparas para el coronavírus prepárate porque el rapto de la iglesia ya viene la desaparición del pueblo de Dios el traslado de la iglesia al cielo porque de que viene, viene de que viene, viene y de que nos vamos nos vamos Cristo viene por su iglesia Cristo viene por su iglesia es verdad que en el mundo tendréis aflicción pero no temas yo he vencido al mundo sed sobrio si velad porque en vuestro adversario el diablo como león rugiente andará buscando a quien devorar cuántos hay que han conocido el evangelio y se han apartado cuántos hay jóvenes que han conocido el evangelio y están en discotecas bailando conviviendo conociendo el evangelio hablando basura de la propia obra de Dios cuántos hay que eran siervos de Dios ahora son divisionistas y todo por la plata se les pudre la plata la tienen enterrada bajo tierra la tienen podrida plata santa plata de Dios pero todo por la plata la raíz de todos los males el amor al dinero ya no quieren ser siervos quieren ser señores ya no quieren atender a las almas solo quieren predicar y que la gente los vea el pueblo necesita el evangelio necesita la verdad la gente quiere la palabra de Dios ya no es tiempo para estar ociosos no es tiempo para no enterle hermano agüita el mensaje hay que hablar la verdad no hay que transmitir el mensaje hacen falta obrero obrero obrera las almas se pierden una cantidad de ateos hoy en Europa miles, millones de ateos llenos de tatuajes metidos en la droga no saben que hacer no tienen paz no tienen esperanza viven así hermano busquemos el rostro de Dios que Dios tiene misericordia comencemos siendo nosotros verdaderos creyentes fieles de verdad hay problemas quien no tiene problema quien no se enferma quien de nosotros no llora en un rincón de la casa de rodillas cuantas veces nos toca ir a llevar la palabra con el corazón partido a veces con el corazón sangrando tenemos que llevar el mensaje y dejar la situación en las manos de Dios para que Dios se encargue que cosa quieres tú no entiendes que todo está en las manos de Dios la rienda de todo lo tiene Dios Dios ha venido hablando ha levantado hombres mujeres que están llevando esta palabra tal como dice y este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin que Dios bendiga a los siervos de Dios que están llevando este mensaje que Dios bendiga a los hombres de Dios que predican santidad que Dios bendiga a los que no venden el mensaje aunque nos quedemos sin comer no vamos a cambiar la palabra